Creo o entenderé lo que ahora estás sintiendo No te explicas cómo, pero en ti el amor se terminó Aunque no me lo dices, tu rostro es predecible Tus manos están frías, todo indica que el final llegará Todo acabará No llores, no tienes la culpa Pues te confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Todo está muerto, ya no hay marcha atrás Creo que es mejor así para los dos, pues el amor Se fue quedando en el silencio y en tratar de ser perfectos Creo que es mejor así para los dos, pues no hay amor Se ha perdido esa magia, nos quedó Solo es de adiós Solo es de adiós Y con más poder que nunca La resistencia norteña No llores, no tienes la culpa Pues te confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Todo está muerto, ya no hay marcha atrás Creo que es mejor así para los dos, pues el amor Se fue quedando en el silencio y en tratar de ser perfectos Creo que es mejor así para los dos, pues no hay amor Se ha perdido esa magia, nos quedó Solo es de adiós Solo es de adiós Solo es de adiós